Hola, buenos días. Me llamo Natalia. Quiero contarles que ingresamos a Marque porque vimos que era el precio más accesible del mercado. Con nuestra situación económica en el momento, nos pareció accesible poder hacer el sueño en realidad de tener la casa propia. Como lo ven, lo logramos y estamos muy felices. Lo que les puedo dar como consejo es que se animen. Es un sistema, como les dije anteriormente, accesible y van a poder lograr cumplir sus sueños.